¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a otro segmento de Mindful Moments. El tema de hoy, el segmento de hoy se enfoca en el hecho de que el estrés es algo natural, completamente natural, parte de la vida diaria, parte de nuestro diario vivir. Vamos a practicar una técnica de Mindfulness para entender precisamente eso, que el estrés es natural y lo sobrevivimos. Vamos a leer un poema, el poema se llama El Valle. Se refiere a El Valle, la parte más baja de una ola. O sea que en este caso Valle es una parte bajita en una ola. Saben que la ola sube y la ola baja, el valle es la parte más baja, más llana de una ola en el mar. Si tienen lápiz o papel, también pues lo pueden utilizar para el ejercicio de hoy. Mi nombre es Mariana. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este segmento. Yo soy de Puerto Rico y ofrezco mis segmentos en inglés y en español. Que si les interesa el de hoy, que el estrés es natural, el estrés es natural en inglés, lo pueden accesar a través de la página de Mindful Moments en el directorio. Bueno, vamos a comenzar. Este segmento de estrés es natural. Es parte de segmentos anteriores donde ya han explorado el estrés, cómo impacta el cuerpo y cómo la respiración realmente ayuda a reducir el impacto del estrés. Hoy vamos a ver que tenemos herramientas personales, nosotros mismos, para manejar el estrés de una manera sana. Y para continuar con nuestro día, continuar con la vida diaria, entendiendo que estrés es una parte natural de nuestro día, de nuestras vidas. Entendiendo eso desde una perspectiva, tal vez con mayor conciencia. Bueno, vamos a empezar antes de continuar. Vamos a empezar con un poquito de estiramiento. Extienden los brazos hacia el frente, palmas hacia abajo, dedo extendido, espalda derecha. Bien. Aquí extiende, extiende. Bien. Sube los brazos y baja los brazos. Muy bien. Ahora moviendo las palmas hacia adentro. Bien. Abre los brazos y cierra los brazos. Muy bien. Y ahora estremece un poco. Estremece en shaking en inglés. Siempre me gusta empezar así porque si hemos pasado el día escribiendo o en la compu, bueno, esto es una muy buena manera para reducir el estrés y la tensión que se acumula en los brazos y en las muñecas después de estar en la compu todo el día. Bueno. Ok. Vamos a respirar. Vamos a hacer una técnica de respiración. Vamos a respirar tres veces. Inhalando profundamente, sosteniendo la respiración y exhalando por la nariz. Bien. Inhalando por la nariz, sosteniendo la respiración y exhalando por la nariz. Si los ayuda a cerrar los brazos o bajar la mirada para la respiración, pueden hacerlo inhalando. Sosteniendo la respiración y exhalando por la nariz. Muy bien. Muy bien. Es bueno siempre comenzar cualquier actividad con respiración porque nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a reducir cualquier tensión que sentimos en nuestro cuerpo y también le trae más oxígeno a nuestro cerebro que nos ayuda con energía y enfocarnos más. Ok. Este segmento, esta actividad, está conectada a un ejercicio de escritura tipo reflexión sobre la preocupación y el estrés. Si tienen acceso a ese ejercicio, esa escritura de reflexión en particular, lo pueden acceder ahora. Pueden poner pausa de este video y trabajar ese ejercicio y regresar cuando lo terminen, que no estén listos o lista. Si no tienen acceso a ese ejercicio de escritura, de reflexión, ningún problema, podemos proceder. Les voy a leer un poema. El poema se llama El Valle, en inglés The Trow. Y como mencioné, El Valle se refiere a la parte llana de una ola, una ola en el mar. Visualicen la ola y la parte llana. Se llama El Valle. Voy a leer el poema y ustedes la van a tener, van a tener el poema en la pantalla. Así que pueden leer conmigo y luego regresamos juntos para la próxima parte. Bueno. El Valle, por Judy Brown. Hay un valle en las olas, un lugar más abajo, bajo donde el horizonte desaparece, y solo el cielo y el agua nos acompaña. Y allí perdemos nuestro camino, a menos que descansemos, sabiendo que la ola nos llevará a su cresta de nuevo. Allí podemos ahogarnos, si dejamos que el miedo nos retenga dentro de su control y nos sacude de lado a lado, y nos deje revolteando, desgarrado, desorientado. Pero si descansamos allí, en el valle, en silencio y con la parte más llana de la ola, manteniendo nuestra energía y notando las formas de las cosas, el flujo, entonces el tiempo nos llevará a otro lugar, donde podemos ver el horizonte, ver tierra nuevamente, recuperar nuestro sentido del lugar y hacia donde tenemos que nadar. El Valle, por Judy Brown. Piensen ahora, después de leer y escuchar el poema, ¿qué mensaje comparte el poema acerca del estrés, de la preocupación? ¿Qué nos dice, qué nos recuerda acerca del hecho de que nada es permanente y el estrés es como una ola, que va y viene, va y viene, y esos momentos llanos, pensando en el valle, la parte llana de la ola, esos momentos donde caemos más abajo, a otro nivel, como tal vez que se siente como si nos estuviéramos hasta ahogando con estrés, no son permanentes, estos momentos no son permanentes. Y cuando tal vez caemos en ese pensamiento, es bueno recordarnos a nosotros mismos o a personas que queremos mucho alrededor de nosotros, esto no es permanente, esto va a cambiar. Como una ola, como el movimiento de la ola, el estrés va y viene, va y viene. Esa es una técnica, esa es una técnica de atención plena, recordándonos, recordándonos a las personas alrededor de nosotros, tener ese mensaje presente y consciente de que esto no es permanente, esto va a cambiar. Esa es una herramienta. Igual que las afirmaciones, y las hemos trabajado anteriormente, las afirmaciones, aquí hay una, aquí hay una muy positiva, que me gusta mucho, que igual es un recordatorio. El estrés es natural y temporario. Soy capaz de calmar mis pensamientos. El estrés es natural y temporario. Soy capaz de calmar mis pensamientos. Repite tres veces. El estrés es natural y temporario. Soy capaz de calmar mis pensamientos. Bien. Aquí tienen dos herramientas. Una es pensar de una manera consciente de que el estrés es temporario. Y el otro es afirmaciones. Una afirmación como esta. Es muy buena, muy positiva. Bueno, vamos a concluir inhalando dos veces, inhalando profundamente por la nariz y exhalando por la boca. Uno. Y ahora la otra. Dos. Muy bien. Poniendo la mano, una mano sobre la otra en la falda. A mí me gusta poner la mano dominante, la que uso mucho, sobre la mano menos dominante, para que esa mano descanse un poco. Regresando a nuestra respiración natural. Y con mucho agradecimiento hacia ustedes por participar siempre con nosotros, al equipo de MCPS y el equipo de Mindful Moments. Muchas gracias y hasta la próxima. Aprende a nosotros. Aprende a nosotros. Todos. Dr. Dr. Gracias.